Y bueno, freaky friends, seguimos comprando las nuevas cosas que llegaron a Monterrey, a mi ciudad, al Walmart de la esquina, nada más cierto. Este, y pues nada, como les dije, el señor productor no lo pude esperar por abrirlas, ya las abrió. Y este es el caso de Kitty, este es el caso de Kitty, o como aquí en México se le conoce... La hija del gato en el país de las maravillas. Qué curioso, ¿no? Pues ahora, aquí como es México, la hija del gato en el país de las maravillas. Así no se complican los niños que no saben escribir Kitty, t-shirt shy, ya me pueden poner la hija del gato del señor de las maravillas. Pero no se las voy a regalar, ni las voy a rifar. Y pues nada, no viene con base, solo es prestada. Son de las de surtido básico, ya se le cayó la bolsa. Ahorita me la pueden pasar, señor productor, por favor. Bueno, vamos a empezar con su pelo, pues todas las de surtido básico. Obviamente ella viene prepeinada por el señor productor. Todos los de surtido básico tienen el pelo suelto. Ella lo trae en un color así lila morado, con estos rizos perfectos. Trae estas orejeras de color gris, con brillitos, igual que el de Lizzie Hearts, pero en rojo con brillitos. Su maquillaje son sombras de color lila. Y sus labios son como que un rocita pastel, muy de cuentos de hadas. Su collar son como holancitos, pero no lo quisieron hacer en telita. Entonces, bueno, hicieron collar de color plateado y con estas bolitas de estambre con las que suelen jugar los gatitos. Su vestido es como que en dos partes. La parte de arriba, que vendría siendo como una blusa, son hojitas de libro. Con el estampado de la carita del gato en color negro con morado sonriente. O Kitty Sharshaie, o el hijo del gato del país de las marvidas. La parte de la falda del vestido es de un morado metálico. Muy bonito, que se ve con la luz. Viene con ropa interior. Eso es nuevo. Viene con unas plataformas de color morado, que es lo que más me gustó. Que en la parte de arriba es un libro abierto. La de aquí es un libro abierto y la del otro pie es un libro cerrado. Y la parte de enfrente de la plataforma, que está muy bonita, es la carita del gato sonriente. O Sharshaie, el gato Sharshaie. Y trae como que la colita en la parte de atrás de la plataforma del gatito. ¡Muy bonito! Y su bolsita es un libro de color morado. Con la redrita y todo. Aquí viene esta parte del cintito. Muchos detallitos del librito. Muy bonito. Y pues nada, Freaky Friends. Esto ha sido todo por el review del día de hoy. Ella fue Kitty Sharshaie, la edición Book Party. Y fiesta de libros, porque ellos son muy inteligentes. Comentenme aquí abajo si les gustó, no les gustó. Denle like a la página de Facebook. Like al video. No olviden suscribirse. Y... Pues bye. Diviértanse. Tuki tuki. Hasta nunca. Bye. Felices vacaciones. Bueno, no. Nada más las de ustedes, no. Váyanse al bañario a divertirse con su camisa blanca. Y a mojarse y todo. A la presa de la boca. Es el lugar. Bye. Y al Parque España también. Que a ver, bien feo. Y al Parque España también. 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 Y al Parque España también.